hola que tal el día de hoy estamos aquí buscando pues los voltajes en este grupo de inyectores del chevy monza y estamos verificando sus correcto alimentación y por aquí podemos observar con esta lámpara de prueba de la marca trupe que cada uno de los inyectores pues tiene un voltaje entonces estos cables rojos de estos inyectores y por aquí descubrimos un poco para chicar y vemos que es correcto funcionamiento en cuestión del voltaje pues es correcto podemos chicarlo también con él multímetro que por aquí tenemos y nos va a dar aproximadamente un valor de 12 de 12 volts 12 12 12 y pues observamos que es correcto que más podemos observar en este diagnóstico que pues cuando nosotros conectamos por ejemplo un inyector aquí lo vamos a conectar aquí podemos observar voltaje y vamos a observar que tanto del cable rojo como del cable negro prenden igualmente lo va a ser el inyector siguiente ahí lo tenemos y va a prender en ambas terminales de las conexiones pero qué pasa por ejemplo ahora si nosotros medimos pues no prende cable negro ni cable el rojo si pero el cable negro no pero cuando conectamos por ejemplo aquí el inyector así lo vamos a conectar y ya nos prende aquí la lámpara vamos a observar la lámpara pues que ya nos prende tanto del lado del cable rojo como del cable negro significa ello que posiblemente les llega la misma señal de la computadora tanto el inyector 1 como el 4 ya que si conectamos cualquiera de estas ya tenemos continuidad tanto del cable negro como del cable rojo lo mismo ocurre con inyector 2 y 3 si conectamos cualquiera de las dos pues ya vamos a tener una alimentación de voltaje para ambos cables ya que pues la propia bobina genera un recorrido de la energía y como uno se cierra el circuito pues por ahí pasa el voltaje ese sería una manera de saber que un inyector esté abierto si no llegara a prenderse aquí la lámpara de prueba significa que ese inyector pues internamente pues ya sufrió una falla o ya se abrió internamente pues el conductor por lo tanto este es nuestro diagnóstico estamos revisando este Chevy ya que pues el cilindro 1 y 4 no funcionan ya se le cambió la bobina checaron los pulsos pero no trabajan cilindro 1 y 4 cambiaron bujías cables también y la última parte que falta porque son los inyectores se van a desmontar para verificar su funcionamiento se van a desmontar para verificar su funcionamiento ya se van a desmontar para verificar su funcionamiento hasta la próxima parte que se van a desmontar ahí